hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien estén donde estén hoy sigo con la dinámica de promocionar un canal le toca al amigo que se llama titanes de acero war robots pues es un canal que está dedicado está enfocado en la parte competitiva del juego ellos organizan torneos mk1 torneos mk2 y pues me parece interesante su contenido no llevan demasiado tiempo al aire fíjense acá que me dice que cuatro meses pero puedes encontrar batallas competitivas de la final semifinal pues bastante interesantes yo vi este vídeo aparte de este de esta intro vi el vídeo porque me llamó la atención de cómo enfrentarse a los titanes y pues lo recomiendo acuérdense que la idea de esto es que ustedes visiten el canal recomendado y le den su apoyo se suscriban vamos a ver si lo si lo ayudamos a llegar a los 100 suscriptores oa los 200 en verdad que esta gente hace un esfuerzo para organizar estos torneos y pues brindar premios a los ganadores me parece una muy buena iniciativa para que la tomen en cuenta ustedes que pues aman a este juego sí porque la idea es que todos los que visitamos estos vídeos que yo hago es porque amamos este juego bueno gente entonces aparte de esto ellos me estaban hablando los el creador de este canal titanes de acero me estaba hablando de una aplicación que están lanzando en google play aquí la tengo yo ya la tengo instalada ya le eché un ojo en el emulador si ya la probé pues tiene unas secciones bastante bastante interesantes yo se lo voy a mostrar ahorita pero aquí les voy a dejar en la descripción el enlace el link de su canal de su comunidad y de la aplicación si les parece interesante la aplicación la pueden descargar le pueden echar un ojo lo pueden ayudar aquí con alguna que otra reseña positiva mediana bueno negativa si ustedes encuentran algo mal ya eso depende de ustedes pero en la idea es probar y darle la oportunidad a esta gente que hizo un esfuerzo bastante continuo para sacar a flote esta aplicación esta aplicación legalmente no tiene nada que ver conmigo yo simplemente la estoy promocionando para darle apoyo a la comunidad de habla hispana voy a mostrarle el vídeo de la intro de la aplicación que ellos me facilitaron y luego les muestro la aplicación por dentro ok gente estamos aquí dentro de la aplicación lo primero que les va a pedir cuando ustedes abren la aplicación es que coloquen allí su nombre si yo coloque mi nick hayan pinceladas coloquen su correo pues yo coloque el correo que que uso y les va a pedir una contraseña no tiene que ser la contraseña su correo ojo con eso colocan una contraseña diferente y pues le va a pedir que si son hombres o mujer creo que les deja colocar una una fotito esa parte no no la grabé porque la hice apenas la descargué ayer la aplicación entonces pues esa parte es bastante sencilla ustedes la hacen allí luego les envían un email de confirmación ustedes confirman el email y pues listo si la aplicación lo primero que les tengo que decir es que tiene publicidad si tiene publicidad acá pues normal muchas aplicaciones las aplicaciones tienen publicidad me imagino que con eso es que ellos van a recaudar fondos para hacer los torneos pero ellos están promocionando un pase de batalla cuando tú te descargas la aplicación baja una sección en particular y vas a poder participar por un pase de batalla este concurso no tiene nada que ver con con mi canal y no tiene nada que ver pues con los concursos que estoy haciendo con pixonic es totalmente responsabilidad de ellos de su comunidad de titanes de titanes de acero entonces les recomiendo que si van a participar vayan y sigan a esta gente su canal lo sigan en facebook para que estén atentos a los resultados la aplicación tiene un menú bastante pues intuitivo acá tenemos el menú acá ellos tienen su canal tienen un chat tienen su comunidad fíjense que aquí tienen la comunidad para que vayan y lo sigan tienen algunos youtubers recomendados esta parte de los streamer yo realmente no no los conocía ellos y no los conocía me parece súper chévere porque así pues también les damos apoyo a esta gente que haciendo streamer yo conozco de streamer a espartano que es el que pues el que sigo realmente también los invito a que visiten su canal si no lo conocen hace muy buenos directos y pues me parece que está bastante completa esta parte de las pestañitas quizás ustedes no tengan algo de lag pues acuérdense que la aplicación está comenzando como todo normal fíjense que acá me hablas sobre los robots sobre las armas los módulos pilotos los mapas tiene información bastante detallada que bueno está en nuestro idioma castellano y pues la idea es que ustedes ustedes la utilicen si esta guía del piloto realmente no había hecho clic vamos a ver qué sale ok aquí hay una guía bastante interesante que son los tiene como vídeos relacionados a cosas interesantes fíjense que esto de la baja prioridad mucha gente pregunta cómo sale de esa baja prioridad y está aquí un vídeo acerca de eso que son los titanes pues está bastante chévere la aplicación acuérdense que la idea es que ustedes si les gusta la descarguen y la prueben le den allí su su visto bueno a esta aplicación vámonos con el concurso el concurso está en esta pestañita que se llama recompensas hacen clic allí y no nos manda a esta sección hay que algunos concursos que ya pasaron pero el de nosotros el que nos compete es ese que se llama concurso pase de batalla hacemos clic allí y nos manda a esta otra pantalla así acá cuando yo haga clic me va a decir que voy a ver un vídeo si yo no voy a mostrar el vídeo porque no está permitido en la comunidad de youtube hacer este tipo de promociones pero ustedes lo ven luego lo cierran y pues luego continúan con la siguiente pantalla eso es lo que yo voy a hacer ahorita vuelvo ok gente después de ver el videito y nos manda a esta pantalla pues que es súper sencillo aquí colocan su nombre su apellido su correo electrónico su plataforma pues yo me imagino que será algo así colocan su id y aquí donde dice código requerido van a poner en mayúscula pinceladas ellos me dijeron que utilizan ese código entonces colocan aquí confirmar y pues lo le dicen enviar y participan por posiblemente ganarse un pase de batalla vuelvo repito que este concurso está en manos totalmente es de ellos de titanes de acero entonces sigan su comunidad sigan su su facebook sigan su canal de youtube estén al tanto de lo que ellos van a ir anunciando el concurso se va a acabar a finales de este mes entonces pues tienen bastantes días para participar acuérdense que la idea de estos vídeos es darnos apoyo a la comunidad de habla hispana para que siga creciendo y esa gente que está haciendo un buen un buen trabajo y tiene pequeños suscriptores pues vaya creciendo y la gente los vaya conociendo no se enfoque gente no se enfoquen en el número de suscriptores en el número de visitas enfóquense en hacer un buen trabajo que cuando tú haces un buen trabajo pues de verdad que las cosas llegan por sí solas nos vemos en un próximo episodio espero que hayan disfrutado del vídeo bye bye y y y y y y y y